Y Chévez, modelo así. Chávez. Chávez, ups. Eso. Me da el estilo cántaro. Porque soy gorda. Así, modelo. Así, para las cámaras en la sección de fotos. ¿Y quién la fotógrafa? Jacqueline. Excelente. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Espera, anda aquí. Es que con el filtro de ahí estarán quedando bien. Normal, normal, por favor. Normal, normal. Con el mío. Es que así muy naturales. Y no es que seamos artificiales. Lo que pasa es que para que se vea bien el color, el color de la piscina y todo. No, pero ya tienes color ahorita como te bronceaste. Sí o no? Ah, ah, ah. Sí. Sí. Tan, tan, tan. Tan, tan. Mudela, wherever. Ahora sí. Hundidas para que vean que yo estoy aprendiendo en la gara. Exactamente. Hundidas digo yo. Re que te hundida. Pero es que tienes que estar completamente abajo. y en esta sección si o no? mirenla, mirenla ya tomando la foto en la sección de puntos de la piscina, que rica la piscina me topan las rodillas después hay que buscar un poquito más un poquito más alto mi cara ya no aguanto el sol 8 minutitos más, no te preocupes nada más 8 minutitos más y ya y todo lo demás se complacera que no le gustaría estar así, señora? es una piscina rica, riquísima riquísima lo lamento pero solo yo tengo ese gusto ahorita como pueden ver la piscina está totalmente sola para ti solo para ti, que me vas a querer? si estuviera en mi casa privada que por cierto en mi casa no tengo piscina pero si quiero pensándolo bien ya me dieron ganas de mandar a hacer una piscina que parezca pecera o lo que sea para iniciar una como esta si se puede vamos a hacer una piscina una como esta ya viste como está desnivel y así con un poquito desnivel que no sea tan profunda ajá, exacto muy riquísimo el lugar, no? quien no va a querer venir a disfrutar? para que me vanezca para que me vanezca para que me vanezca quien no va a querer venir a disfrutar señores? vaya que lindo que me vanezca ahí voy, ahí voy, ahí voy ahí voy, ahí voy ayá, ajá, ajá solo muestra la música, vean? que ya se quede el fondo a ver, a ver ahora si como acá no me doy cuenta así como que no te das cuenta que te puedes modelar también a recostadita ahí en el local y lo que pasa es que esto está muy caliente no, pero te tengo que arreglar échale agua, échale agua eso, pero así es ajá, ajá la sirena la sirenita, exactamente con 10 kilos de más pero la sirena exactamente esa es la otra parte que me encanta la sección de fotos para que no me moleste tanto la piel eso pose, pose, pose todo una pose pero que de ese ángulo que ya quedó sentado todo una pose es que vale, recostate si podés vale, espera que vale, adiós mejor es que no me puedo meter a la piscina eso pose, pose, pose la protagonista de los videos de la piscina Cindy Cindy ¿y quién más? la protagonista en la sección de fotos miren calidad, con la fotógrafa también calidad ella sabe tomar fotos mejores que Julio vamos a tomarla 10 veces mejores que Julio como que no me ve ¿cómo? ¿cómo? oh my god bueno, tú porque es especialista de fotografía ven, ¿verdad? ya se ve Julio aprender a la señorita psicóloga que toma mejor esfuerzo no te creo qué barbaridad solo usted va a poder ver todas estas fotografías en la fanpage o usted nada más suscríbase a nuestro canal observador daily en el adicto de comunidad ahí le van a aparecer todas las fotografías que nosotros tomamos diariamente eso es cierto ahora una foto con el lado digo así que estoy nadando ya que soy dice que nadando no te vayas a ahogar sin miedo machito Me quiso entrar agua, mordido. Uno, dos, uno, dos. Un Friday de Hot Top. Este es un pequeño anuncio. Recuerde que en todos los videitos le aparecen esos anuncios que nosotros necesitamos para poder seguir continuando con nuestros videos. Por favor, no los quite y siempre denle ahí seguimiento si a usted no le gusta lo que está apareciendo o algo. Simplemente déjalo que corra, va a ser lo que tiene que hacer y luego regresa a seguir viendo el contenido que nosotros le hacemos diariamente con muchísimo amor. Así que ya sabe, deje su comentario y suscríbase por si todavía no lo ha hecho y pues recomiéndenos para nosotros poder llegar próximamente a los 100.000 y todo. Muchísimas gracias a ustedes. Exactamente, mi gente. Entonces continuamos con la fotografía. Sí, mire la fotógrafa. Desde ahí está tomando fotos. Por favor, va a ser que va a salir allá con un fotógrafo. Es que se me fue. Y yo me emocioné, la verdad, diciéndole a ellos que por favor, va a salir. Porque muchas veces nos han acusado, Julio, acuérdate de que como que dicen que nosotros queremos que nos manden y nos manden dinero para que nosotros sostengamos el canal. Y no, es así. Eso es completamente falso. Lo que nosotros necesitamos de ustedes es que nada más vean nuestros videitos, lo vean, se suscriban. Ese es siempre el pendiente de nuestros en vivo porque en ocasiones hacemos en vivo y ahí le tiene que aparecer la notificación a usted. Entonces, siga, siga los videos que aparezcan, si son canciones, las canciones disfrútenlas. Nada más ahí usted espera que nuestro contenido termine, dé a su finalización para que nosotros podamos contar con ese aporte exitoso. Exactamente. Y recuerda que muy pronto vamos a estar también apoyando a la gente necesitada. Si usted es de las personas que le gusta apoyar, pues también lo vamos a realizar. Una foto sin modo rosa. Oye, una foto sin modo rosa. Una foto sin modo rosa. Así que recuerda que... Se ve el agua pero no se ve esto. Otra vez de aquí. Así como del lado, no es frente. Eso mero. Espera que ahora sí va. Me encanta. ¿Quieres ver? Sí. Uy, qué chiva. Jacqueline debió haber estudiado fotografías. ¿Quieres ver siempre? ¿Quieres ver siempre? Sí. Rapidito agarra la idea. ¿Sabes qué es lo malo? Que yo tomo, nosotras tomamos las fotografías pero nos suben las más feas. Exacto. Y de ahí aprendemos como que queremos que nos gusten, como sabemos que nos gusten. Ella sabe como le gusta que le tomen fotos, así las toma ella. O sea. Así que ya sabemos. Otra vez, paga, otra vez. Me viene el pelo para la cara. Se me nota. Uy, se me cae el teléfono. Uy, qué peor que dé. Dios mío, asusto. O sea, guardala instantáneamente. Ese teléfono es mío. ¿Por qué te van a subir? ¡Peligra esta foto! Otra vez, vaya que no parezca cara de susto. Como que soy este la... Como que soy la llorona. Me da un poco de foto. De la película que recientemente me pasó. Soltó la rafa. ¿La tomaste? Sí. Bueno, amigo, gracias por seguirnos. Jacqueline y Sinten, pues... Hoy se disfrutó. La foto Jacqueline y ella fue la mosa. Sí. Y a bañar. Que ha estado rica la piscina. Así que usted ya sabe, ya lo dijo Jacqueline. No olvide suscribirse a nuestro canal. Deje que los anuncios salgan. También deje sus comentarios ahí. Muchísimas gracias por ver cada uno de nuestros videos. Y nuestro contenido. Bienvenidos, siga nuestro siguiente video. Saludos a cada uno de ustedes. Donde sea el que nos mira. Gracias. 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 Gracias.